En la iglesia estuvimos estudiando Primera de Juan para darle clases a los adolescentes y me gocé, me gocé leyéndolo nuevamente porque es que son de esos libros que de repente como que casi no lees y luego los lees y dices wow, pero bueno, hoy les quiero compartir lo que dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 3 Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos, a ver Aquí está diciendo que si guardamos sus mandamientos, eso equivale a que entonces lo conocemos a Dios Si no guardamos sus mandamientos, entonces no conocemos a Dios Algo que tenemos que comprender como creyentes, como cristianas, es que la obediencia es parte de un cristiano Hay veces que confundimos ciertos términos La salvación no depende de nuestras obras, pero una salvación o una fe genuina en Cristo va a producir obras Es decir, yo no me puedo ganar el cielo No hay nada que Edsia Barragán Ramos pueda hacer en sus fuerzas para ganarse el cielo No puedo ser lo suficientemente buena, inclusive no puedo cumplir toda la ley No hay nada que yo pudiera hacer para redimirme yo sola Por lo tanto, no hay manera que yo me salve No hay nada que yo pueda hacer para salvarme Pero Dios, en su misericordia, mandó a Cristo Jesús a cargar con mi pecado A cargar con lo que a mí me correspondía A cargar con la ira de Dios, con el castigo que me correspondía en mi lugar Y Él me dice que tan solo tengo que creer en Él Eso, únicamente eso a mí me da una salvación Ahora, hay personas que pueden decir Ah sí, yo también, yo creo en Jesús para no irse al infierno Y siguen viviendo una vida en pecado Ahí te das cuenta que no hay una fe genuina Créanme, yo crecí en la iglesia desde niñita Y aunque sí creía y trataba como que de portarme bien y así Hubo un momento en específico que me hizo click Que Jesús había muerto por mí Que yo soy imperfecta, que tengo mucho pecado Que tengo muchas manchas sobre mí, sobre mi vida Y que Él murió por mí Y en ese momento mi vida ya no volvió a ser la misma Porque ahora anhelaba buscarlo Ahora anhelaba obedecerlo Ahora anhelaba leer su palabra Ahora mi vida ha cambiado totalmente porque es una fe genuina Entonces una fe genuina produce buenas obras Pero las buenas obras no te dan la salvación Eso es algo muy importante de entender Y lo recalco a esto, a lo que está diciendo esto Porque hay muchas personas, es personas Especialmente en estos tiempos que dicen Ah sí, yo también creo en Dios Pero, ¿qué Dios? ¿O conoces a Dios? ¿Qué clase de Dios conoces? Porque la vida que estás viviendo va totalmente opuesta A lo que está diciendo la Biblia Tú y yo debemos de guiarnos por lo que dice la Biblia Aquí una confesión no orgullosa de mí El otro día estaba viendo a las Kardashians En lo que estaba lavando los platos Y en ese tiempo Kim todavía estaba con Kanye Y Kanye iba a tener un concierto en París Y ella dice Kanye va a traer el Evangelio a París Y yo, ni saben qué es el Evangelio O sea, es como que si entendieran La vida sería otra Pero hemos acostumbrado Especialmente aquí en Estados Unidos Es muy común que la mayoría de la gente Se consideren cristianos Así como mínimo en México La mayoría de la gente se considera católica Aunque no vaya a la iglesia Aunque no haga nada Se consideran a sí mismo que su fe es católica Porque pues están acostumbrados Es la mayoría Es lo normal Pero lo que nos diferencia De realmente si somos creyentes en Cristo Es la manera en la que vivimos La obediencia que tenemos Y hasta qué estamos obedeciendo Hoy en día podemos ver a muchas iglesias Personas de influencia Que más que alinearse a la palabra de Dios Se alinean a los movimientos del mundo Que buscan agradarle más a la gente Que agradarle a Dios Buscan más las ganancias terrenales Que las ganancias celestiales Y ahí te das cuenta realmente Si conocen al Dios que predican O si no lo conocen Porque entre más conocemos la palabra de Dios Es imposible que no seamos confrontados En nuestra forma de ser O sea de verdad que Hay momentos donde le digo Ya Dios Estoy cansada Como que tantas cosas que noto De que hay esta actitud Esta manera de reaccionar Eso no se parece a Cristo A veces quiero reaccionar de una manera Y digo Como que el Espíritu Santo Me cachetea Y es como esa manera Como que en mi mente Pienso Esto estás actuando Desde un lugar de pecado ¿Tú crees que en mi carne Yo voy a pensar eso? No Porque mi carne Quiere lo que la carne quiere Pero entre más Estamos siendo santificadas Entre más Estamos pasando tiempo En la palabra Entre más tenemos Una relación con el Padre Más vienen estos cambios En naturaleza En nuestras vidas Entonces quiero Quiero retarlas Hay que leer esto Y nunca es esto Para llevarnos a un punto De condenación Pero darnos cuenta Realmente En qué punto estamos En nuestras vidas Y ver Qué es lo que estamos reflejando Qué es lo que estamos viviendo Y si realmente Demostramos Que conocemos a Dios ¡Gracias!